Es el Becan One Con el A y R Una vez más Antes de todo esto, quiero que sepas Que mis sentimientos son sinceros, verdaderos Tú la niña de mis sueños Que son los primeros que siento Porque me enamoré Y quiero que estar contento No te miento, solo quiero ser El príncipe de tu templo O castillo, solo quiero que sepas Que te necesito, si te necesito Y también te quiero decir Que tu belleza es inigualable Tú tienes algo que no sé Hasta que arde, y no sabes Cómo me pongo cuando te veo por la calle Lo que siento por ti Es algo que no había sentido por nadie Si tú haces que mis chiflidos Se conviertan en suspiros Y cuando te miro Doy giros y giros de felicidad Esto es verdad Y no sabes cómo me alegra Que uses Tennis Night Junto con tu gorra nueva era Neta, a ti sí te doy like La mera verdad, tú me gustas Porque aunque eres niña rica Tienes humildad y eres justa Esto lo digo con certeza, baby Tú me gustas de pieza a cabeza En pocas palabras Todita completa Lo que digo es neta Sabes yo te hablo Para ver si le das una oportunidad A este vato Aunque yo sé que al lado de ti Parezco un garabato Y ya hace rato Quiero decirte que si quieres salir conmigo No te preocupes Solo como amigos Si gustas nos vemos el domingo Pero no creas que vamos a jugar bingo Porque la neta está muy aburrido Mejor nos vemos en el jardín Si gustas puedo ir por ti A tu casa No te preocupes Yo me encargo de hacer la noche perfecta Convierto mi carro en calabaza Para que te sientas como Cenicienta Porque la neta El papel de bonita sí te sienta Lo único que quiero Es que estés contenta Todo el tiempo que estemos cerca Y no lo sé Tal vez sea un complemento para ti Lo único que quiero Es tenerte todo el día completo Porque no puedo vivir sin ti Y quiero besarte con mucho sentimiento Mi corazón De mi para ti Y al tenerte siempre Estaré contento Porque la tengo a ella Y diré Rayos y centellas Que hice para merecer A la mujer más bella Lo único que quiero Es tenerla Sostenerla Cada vez Que se tropiece No me importa Así son miles de veces Lo único que quiero Es tenerte Para siempre Sí Niña Cuérdalo El Becanguar Rimas de Entueño 2014 2014 El Becanguar 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 Gracias por ver el video.